¡Fanaticada de la ciencia y los experimentos! Lo que estaba a punto de ver parece un simple truco de magia, pero les aseguro que es pura ciencia. ¡Los martes de experimento! ¡Aviéntale, Juan! ¡Con el brazo! A ver, ¿qué pasó? Profesor Luke, siempre es un gusto recibirte porque nos has demostrado que la ciencia es divertida. ¡Muy divertida! ¿Qué nos tienes hoy? Porque hoy le vas a jugar al mago, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está eso? La ciencia no solamente es divertida, también mágica. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que es capaz de regenerarse esa pecera de ahí si la rompemos? ¿Esta de vidrio? No, no, si la rompes ya valió. Es vidrio. Muy bien. Aquí tenemos un líquido muy especial que va a ayudar a regenerar cualquier cosa. ¡Ah, caray! Sí, incluso a Jan. ¡Ah, caray! No, yo ya no me regenero con nada. ¡Ah, de caso! Tampoco. Entonces, para demostrarlo, ¿qué les parece si rompemos esta pecera y después echamos los pedacitos ahí para ver qué se hace? Me gusta la idea. A ver, venga. Vamos a envolverlo. Ok. Vamos a envolverlo más que se pueda. ¡Dale! Ahí está. Deja de ir con todo. Con la toalla y todo. Rompale su mandarín. ¿La rompo? Eso, eso, eso. Ya, 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 espérate. ¿Todas las chacadas? Todo. ¿Todas? Que le cueste trabajo al líquido regenerarlo. ¿Cómo vamos a regenerar algo así ya? Te lo juro. A ver, vamos a ver. ¡Uy! Ya se hizo, pero mil pedazos. ¡Híjole! No pasa, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está. Este líquido regenera y hasta crea nueva materia. ¿Quieren ver? ¡Ay, sí está buenísimo! Cuando rompen la base en la casa, mamá. ¿Listos? Bien. Vamos a echar esto aquí y vamos a empezar a que se regenere, ¿sale? Solito se va a regenerar. Solito se va a ir regenerando. Entonces, de repente empieza, empecemos a hacer aquí unos movimientos mágicos. Ahí no te creo, profesor. No va a suceder. Sí, ¿listos? A la cuenta de... ¡Una, dos, tres! No, no, no. ¿Qué? ¡Ay, no, ya! ¡No, manches! ¿Cómo lo hiciste, profesor? ¡Un aplauso! ¡Aplausos a muchachos! Oye, ¿cómo lo hiciste? A la producción, les pido un favor, ya invítenlo como mago. Sí. Ya no como divulgador de ciencia. Ya tiene competencia como de las cartas. Exacto. Oye, ¿pero cómo fue posible esto? Muy bien. Bueno, como siempre, la ciencia parece magia, ¿sí o no? Y es que nosotros tenemos aquí lo que es un líquido llamado como glicerina, que tiene el mismo índice de refracción que el vidrio. Eso quiere decir que es como si no existiera nada entre ellos. Entonces, ¿todo el tiempo estuvo metido esto allá adentro? Todo el tiempo estuvo ahí, pero ustedes no lo sabían. Vamos a meterlo de nuevo. Vamos a meterlo ahí. Está espeso el líquido. Exactamente. A ver, entonces explícame otra vez. ¡Mira, no se ve! La teoría científica. Tiene el mismo grado de reflexión, el cristal, que la glicerina. Exactamente. Por lo tanto, pareciera que desaparece como tal. Exactamente. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? La luz, cuando entra a diferentes medios, se refracta. Y eso es lo que nuestros ojos pueden ver, que hay diferentes cosas en medio. Pero al tener el mismo índice de refracción, o en este caso uno similar, la luz pasa directo. Es como si no hubiera nada. Precisamente por eso vemos... ¡Desaparece! 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 ¡Desaparece por completo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Prove su luz, nos sorprendes otra vez. Ahora, con cuidado a todos los chavos que están en casa, y las nomás, con cuidadito nomás, para que no se vayan a cortar. Pueden hacer, me parece que es un truco, o más bien, un acto científico. Muy interesante, pero háganlo con cuidado, no se nos vayan a cortar. Bueno, sí, va a probar el su luz. Oye, pláticanos de tu cosa, por favor. Claro que sí. Pues miren, si ustedes están interesadísimos en aprender para ingresar a la universidad, ¿qué creen? Tenemos un curso súper buenísimo, donde voy a estar dando clases yo, y además, todo nuestro equipo súper experto en prepararlos para los exámenes de atención. ¡Oye, eso está bueno! ¡Qué interesante, profe! ¡Bravo! Pues ya saben, contáctenos por ese número que apareció en pantalla o por nuestras redes sociales, Profesulú. ¡Buenísimo! ¡Tremendo! Pues muchas gracias, Profesulú. Muchas gracias. Gracias. Oigan, ¿les gustan las famosas redes? Sí, oye, a mí sí me gustan las famosas redes, pero me gusta más la ciencia del Profesulú, y nada más les quiero decir, no se pierdan el curso, me parece interesantísimo. y está buenísimo, porque vas a entrar a la universidad y ahí ya te ayudan a eso. Exactamente. O sea, ¿qué te ayudan con el examen de la universidad? Exactamente, los preparamos para ingresar a la universidad. Dime una cosa, ¿ya tienes listo? Porque después de esto va a estar difícil superarte. ¿Ya tienes listo cuál es el próximo? ¿De la próxima semana? ¿De la próxima semana? ¡Espectacular! Uy, no, tenemos varios preparados, tenemos uno donde vamos a hacer brillar aquí todo el auditorio. ¡Consten! ¡Consten! Bueno, vámonos a un corte y regresamos. Gracias, Profesulú, y nos vemos la próxima semana. ¡Llámonos a un corte y regresamos!